Estamos aquí para invitar a todas aquellas personas interesadas, pero especialmente a docentes, si es posible, no es cierto, profesionales afines a todo lo que es el patrimonio, arquitectos, ingenieros, diseñadores, y a los estudiantes, especialmente a los estudiantes acá del IPA, de la parte de gestión cultural, porque este es un curso que organizamos, la ONG, en forma conjunta con el Instituto 9014, Profesorado de Arte. Nosotros tenemos firmado un convenio acá con el Instituto, y bueno, realizamos varias acciones conjuntas, por ejemplo, este curso. Nosotros el curso lo hemos titulado, aquí está el folleto, Conocer para valorar el patrimonio cultural. Es un curso de formación, tanto para docentes, pero también para profesionales. Es la segunda edición de este curso. La primera edición se dio el año pasado, se dictó, y no fue muy bien realmente. Realmente tenemos un grupo ya preparado, digamos, de profesionales, estudiantes, y algún docente que se arrimó allí para comenzar a conocer lo que es el patrimonio, porque no se puede valorar lo que no se conoce, no se puede defender lo que no se ama. Y realmente creemos que en ese sentido, en general, todos los sanrafaelinos tenemos un orgullo, que es nuestro departamento. Y además es un departamento que tiene valiosísimas construcciones en patrimonio, y bueno, muchos tesoros. Y bueno, y ahora pensamos en los docentes, porque pensamos que los primeros destinatarios tienen que ser los niños y los jóvenes. Por eso este curso tiene puntaje para docentes de nivel primario, de nivel secundario y superior. ¿Cuándo comenzaría el curso? Bueno, el curso lo comenzamos, acá tenemos 6 y 7 de octubre, 6 viernes y 7 sábado. Es decir, es un curso de 36 horas cátedras, dividido en 3 módulos, que se dictan en 3 fines de semana. Los horarios son 18.30, el viernes, a 22.30. Y los días sábados, de 9.30 a 18.30. Es un curso intensivo, pero esencialmente es un curso práctico. A ver, aquí vamos a hablar lo fundamental y después vamos a salir a recorrer la ciudad de San Rafael con las personas que son los técnicos, especialistas en patrimonio, y vamos a ir a los edificios más importantes, a recorrer nuestro centro cívico. Y allí conocer la historia y también qué significa cada uno de estos edificios. La Plaza San Martín y otras palazas que tenemos que son muy lindas. Acá tenemos la Iglesia de Lourdes, que es realmente un monumento patrimonial. Es decir, que va a ser bien práctico, no es como para aburrirse, al contrario.